Tupi, Tupi, Binú, Binú Tupi y Binú Tupi, ese soy yo Y mi amigo Binú Nos gusta reír, nos gusta jugar Somos Tupi, Binú Hoy presentamos los siete Binús Binú, Binú, Binú Como te quiero yo Binú, Binú, Binú Tupi, 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 Tupi No puedo esperar a que Binú vea esto Binú, ven a ver lo que hice Es tan lindo Es tan maravilloso Es tan perfecto Por aquí Míralos ¿No son fabulosos? ¿Viste? Se movió Pero, pero son ¡Ay, esto! Es tan genial Hay Binú, si Binú por todas partes Hay Binú por doquier Me hacen sentir tan baliz Tanto que podría volar Mi Binú es felicidad Binú sabe escucharme Y le gusta oírme hablar Sobre flores, sobre plumas Jamás dejaremos de jugar Binú, mi Binú, nos encanta siempre jugar Binú, mi Binú, sé que no hay un amigo mejor Binú le con sus lentes Y le encanta ir a nadar A malos rompecabezas Con Binú todo puede pasar Con Binú siempre es Navidad Y con él siempre quiero estar Y su pijama es naranja Y él es blanco como algodón Oh, Binú, mi Binú, nos encanta siempre jugar Oh, Binú, mi Binú, sé que no hay un amigo mejor Cinco, seis, siete, ocho, nueve Binú juega en la nieve Cinco, seis, siete, ocho, nueve Perdí mis guantes en la nieve Hay Binús por doquier Me hacen sentir tan feliz Tanto que podría volar Mi Binú es felicidad Oh, Binú, oh, mi Binú Nos encanta siempre jugar Oh, Binú, oh, mi Binú Sé que no hay un amigo mejor Binú, oh, mi Binú Nos encanta siempre jugar Oh, Binú, oh, mi Binú Oh, mi Binú Sé que no hay un amigo mejor Ay, adoro las canciones de amor ¿Tú no, Binú? Binú, ¿qué pasó? Oh, ¿quieren oír mi canción? ¿Otra vez? Está bien, está bien Binú, oh, mi Binú Nos encanta siempre jugar Oh, Binú, oh, mi Binú Sé que no hay un amigo mejor Ah, 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 ah ah Gracias por ver el video.